No puede creer su propia historia. Esta joven quería vender su coche y colocó un cartel como este para buscar comprador. Pero a los pocos días encontró en su parabrisa sexto una multa de 220 euros por publicidad no autorizada. Era una broma porque no es una cosa normal. Tampoco sabía que se multaba por estas cosas y es un coche mío, no estoy haciendo ningún tipo de delito. Pero según el ayuntamiento de Reus, Tarragona, colgar este tipo de carteles se considera ventambulante. Un delito que se sanciona con multas de entre 200 y 750 euros. Parece que como si estuviese haciendo negocio y no es así. O sea, es algo que tú necesitas vender y toda la vida se ha hecho así, con un cartelito. De hecho, se sigue haciendo. Esta mañana hemos encontrado varios coches con el cartel de Se Vende en la misma avenida donde ella fue sancionada. En esta avenida hay un montón, luego te vas por el centro de Reus y siguen habiendo carteles porque yo creo que la gente desconoce esta ley. La joven ha recurrido y ahora el ayuntamiento ha cambiado el motivo de su denuncia. Dice que su coche presentaba síntomas de abandono. Indignada y entre tanto papeleo, Mónica logró vender su automóvil, eso sí, por internet.